9. Por los bebés no nacidos 9. Tomado de fecundar vida Oramos por todos los bebés en el vientre de sus madres, para que hoy promovamos el derecho a la vida inherente a todo ser humano, sobre el cual se construyen los otros derechos humanos. 10. La vida humana es un don de Dios desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Este nuevo ser humano, que se gesta a través de la unión del espermatozoide y el óvulo, dos féculas humanas que se aportan a este nuevo ser humano, la mitad de sus cromosomas, es decir, 23 cada uno para formar un nuevo código genético de 46 cromosomas, que tendrá este nuevo individuo. 11. Posterior a la fecundación, viene una gran liberación de calcio, lo que permite que el óvulo se cierre a la entrada de otros espermatozoides bajo la microscópica electrónica. 12. Esta gran liberación de calcio se ha conocido como el gran destello de luz. 13. Para los que tenemos fe, no podemos negar que este destello de luz también corresponde a la presencia de Dios en la vida de ese nuevo ser humano, 14. Que es autónomo y que por su misma inercia se va dividiendo para hacer etapas tempranas por las que todos hemos tenido que pasar, 14. Mórula, trofoblasto, embrión para luego irnos desarrollando y ser lo que hoy somos. 15. Pedimos hoy por todos los bebés en los vientres de sus madres, para que cada uno de ellos pueda reconocer el milagro de la vida humana en los hijos que lleva adentro, 15. Y de esta forma puedan reconocer el amor puro que traen para sus vidas. 16. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 17. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 17. Danos hoy nuestro pan de cada día. 18. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 19. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 19. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 20. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 20. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 20. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 21. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 21. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 22. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 22. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 23. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 24. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 25. Santa María, cubre con tu manto los bebés en el vientre de su madre. Amén. 25. Santa María, abuel